Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Súbelo al nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo al nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos sabes que nunca fallo Para esto aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo al nivel al bajo Súbelo al nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Nos sentimos muy contentos gracias a la ayuda de Carlos Pizarro Esta es la tercera ocasión que nos ayuda a obtener un vehículo Todo es muy rápido y muy seguro Lo recomendamos ampliamente 10 de 10 o hasta un 100 Claro que si lo recomendamos ampliamente A todos Visítanos en el 888 de Don Niels Road Te esperamos Chau 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 Chau